Hola, ¿qué tal amigos? A Huilda Cuello con un avance informativo desde la redacción del periódico El Día. República Dominicana conmemora hoy el 159 aniversario de la restauración. El presidente Luis Abinader pronunciará un discurso de evaluación de los dos primeros años de su gestión esta noche a las 7 desde el Monumento de Santiago. Allí el mandatario participará en las actividades por la conmemoración del 159 aniversario de la restauración. Este es el segundo año en que el presidente Abinader pronuncia un discurso en la celebración de la restauración, ya que el 18 de agosto de 2021 emitió una alocución en vivo desde el Palacio Nacional con motivo del primer año de gobierno. En otro orden, el Pleno de la Cámara de Diputados juramentó este martes el bufet directivo encabezado por Alfredo Pacheco, quien repite en el cargo, por Fanny Méndez, vicepresidente, y Agustín Burgos y Soraya Suárez, secretarios. Pacheco fue juramentado por el legislador de mayor edad del hemiciclo, Máximo Castro. De esta manera, el Congreso Nacional dejó iniciados hoy los trabajos de la segunda legislatura ordinaria correspondiente al año 2022. Además, los diferentes partidos presentaron hoy sus respectivos voceros en el Congreso. El PRM escogió a Rogelio Genao y a Pedro Botello como voceros en el Senado y la Cámara de Diputados respectivamente. En tanto que Omar Fernández será vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados, mientras que en el Senado de la República, el senador por pedernales, Dionis Sánchez, repetirá como vocero. Juan Julio Campos será vocero del PLD entre los diputados y seguirá Iván Lorenzo en el Senado. El PRM designó a Franklin Romero como vocero en el Senado y Julito Furcal fue ratificado en la Cámara de Diputados. Amplíe estas y otras informaciones en nuestra página web y en nuestras redes sociales.